Hola, muy buenas tardes, esto es Exactas para Todos. Hoy lo conducimos, quien les habla, Natalia Espinosa, junto a Acami, co-conductora estrella, Luciana Chimirri. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por lo de estrella, espero hacerle mérito. Bienvenidos a todos los oyentes de Exactas para Todos al aire de Radio Universidad, acá por la 94.7. Así que ya saben, sintonicen y escuchen durante una hora, ahorita lo vamos a estar acompañando. En el día de hoy vamos a estar charlando del medio ambiente, Lu. Así es, y como siempre tenemos nuestro concurso que está referido a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque se lo queremos hacer fácil, así nos gusta. Todo simple. Todo simple. Bueno, ¿de qué se trata el concurso de hoy? De contestar una pregunta, que sería, ¿cuándo se designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente? Lo vamos a estar charlando, así que le dejamos todo servido para que se ganen el premio de DUNT. El premio de DUNT, que ya le estamos contando, tenemos 3 libros que van a ser de ustedes si llaman y participan del concurso. Lu les acaba de hacer referencia a la pregunta, así que pueden empezar a llamar al 430-2766 y darnos la respuesta. La respuesta debe ser como Lu, exacta. Por supuesto, nos está acompañando un invitado, la verdad un lujo de invitado tenemos hoy. Un lujazo. Lo tenemos con nosotros al ingeniero Grimal Dianfuso. Él es ingeniero civil por la UNT, tiene un posgrado en Ingeniería Sanitaria y es magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola Luis, ¿cómo le va? Bien. Estamos con el invitado para que nos cuente un poquito sobre el medio ambiente. Ingeniero, empezamos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del medio ambiente? Bueno, hablamos de lo que nos rodea. Es decir, el ser humano está en el momento este dentro de una atmósfera, digamos así, dentro de un suelo, dentro de una cultura que tiene que ver con los hábitos que tenemos. Y todo eso forma parte del ambiente, porque el ambiente humano no es solamente el ambiente físico, sino que también es el ambiente en el cual convivimos bajo el punto de vista de personas, de la sociedad que nos rodea. Forma parte del medio ambiente. Bien. Ingeniero, sabemos que usted ha estado trabajando durante su vida en un montón de cosas, pero principalmente en la deforestación, ¿no es así? ¿Qué nos puede contar sobre cómo afecta la deforestación al medio ambiente? Y tremendamente. Recordemos que la atmósfera nuestra tiene como fundamento el oxígeno. Y el oxígeno se produce a través de la respiración de las plantas. Es decir, nosotros a través de las plantas obtenemos el oxígeno que ellos van a, a través del proceso que se llama la clorofila, ellos están absorbiendo oxígeno, ¿no es cierto? Y a la vez, expetiendo oxígeno y anidido carbónico. Por la noche, anidido carbónico. Pero por el día, están respirando oxígeno. Claro. Y ese oxígeno ayuda a oxígeno, oxigena la atmósfera. La tierra tiene atmósfera por la vegetación. Martes no tiene atmósfera porque no tiene vegetación. Es decir, la vegetación es fundamental para que nosotros tengamos el hábitat humano. O sea, simplificándolo un poquito más, necesitamos de la forestación y de los elementos verdes para respirar, digamos. Y casualmente parece como que no lo terminamos de entender, ¿no? Porque lo mismo, seguimos viendo como todos los años se van reduciendo cada vez más las hectáreas de bosques. Claro. Y me gustaría que nos hable con respecto a esto, pero en Tucumán, ¿qué está pasando aquí con respecto a la deforestación? Bueno, en Tucumán ha pasado una cosa tremenda, porque prácticamente el bosque nativo prácticamente casi ha desaparecido. Uno de los pocos retazos, así, del bosque nativo que queda es la selva tucumana que la tenemos aquí en las yungas. En el cerro San Javier y en toda la cadena esta del cerro de la Conquija, tenemos una vegetación maravillosa que hace que las yungas sea fundamental para nuestro clima incluso. El clima de Tucumán, de la cual depende la horticultura, de la cual depende la agricultura, tiene sentido, ¿por qué? Porque las lluvias, los vientos que vienen del Atlántico, traen esas nubes que cuando interceptan a la precordillera esta que tenemos, ¿no es cierto? Se detienen, ¿por qué? Por la elevación, recuerda que tenemos 1200, 2000, 3000, entonces ahí la nube, esa nube, gotea, porque el vapor de agua que tiene la nube, en contacto con las hojas, se licúa y riega el suelo y ese regadío hace que se alimenten las napas subterráneas. Fíjese, hierbabuena, por ejemplo, se alimenta del manto subterráneo. Qué interesante. El manto subterráneo es como un río subterráneo que alimenta los 24 pozos que tiene, no sé si ahora tiene más o menos, ¿no? En mi época tenía 24 pozos muy importantes, de los cuales tenemos agua potable en hierbabuena. Es decir, mire la importancia que nos está señalando acá el ingeniero, porque si no tenemos árboles, tampoco tendremos agua, digamos. Exactamente. Es muy simple, bueno, es muy simple decirlo, pero parece que nos está haciendo un poco más complicado llevarlo a la acción. Sí, tomar conciencia en realidad de lo que significa el árbol y lo que significa la desforestación. Pero no es solo el árbol, más que el árbol hablamos nosotros de cobertura vegetal, porque ¿qué es la cobertura vegetal? El árbol es incluso el pastizal. El pastizal hace que las gotas de agua de lluvia que caen con un impacto fuerte en el suelo provocan un efecto, digamos así, que es como si salpicara, ¿no es cierto? Sí. Parte del agua esa se penetra y parte escurre. El agua que escurre va a alimentar los ríos, va a alimentar, provoca las inundaciones en las ciudades, es decir, provoca muchas veces efectos negativos. El agua que se infiltra alimenta el manto subterráneo, que es agua ya filtrada, porque se filtra a través de las distintas capas que tiene el suelo. Bien. Muy bien, estamos aprendiendo muchísimo, Nati. Sí, acá estamos en, bueno, exactas para todo, un lugar de conocimiento. Absolutamente, creo que la próxima vez que sumamos a San Javier lo vamos a tener, vamos a recordar todo esto un montón. Y lo vamos a tener más en cuenta, sobre todo dada la tala de árboles que se produjo en San Javier, últimamente. Ingeniero, respecto a toda su experiencia con el medio ambiente, ¿usted cómo consideraría que deberíamos tomar conciencia? ¿Cuáles serían como las pautas a tener en cuenta con el medio ambiente? Y el medio ambiente es tan importante para nosotros. La vida del hombre depende del medio ambiente. Y estamos en un momento muy difícil de la humanidad. ¿Por qué? Porque en el momento este, debido a las fábricas que expiden al aire toda una serie de gases, como es el dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que son negativos, está en el momento este sufriendo un peligro grande. Por eso, en el momento este, hay un fenómeno mundial que se llama calentamiento global. Ese calentamiento global está provocando que la Tierra cada vez recibe más calor. Ese calor se irradia hacia la atmósfera. En la atmósfera, todos esos gases han formado como una capa que hace que rebote. Es decir, la onda calórica que fue hacia la Tierra rebota, va allá y no se va hacia el exterior, sino que esa capa la devuelve y repica esa onda térmica que produce ese calentamiento global que en el momento este está afectando a todos. ¿En qué nos afecta? Derretimiento de los polos. Un fenómeno terrible. En los polos está la gran fuente de agua potable. En las montañas, en la alta montaña, está la gran fuente del agua de los ríos, de los cuales nos abastecemos y que necesitamos para vivir. Sin los ríos, sin el agua potable, no hay vida. Y es la verdad que es durísimo escucharlo. Y la estamos comprometiendo. Sí, cuando nosotros consideramos eso. Yo quisiera preguntarle, ¿tiene que ver esto que nos decían el calentamiento global con que, por ejemplo, a veces percibamos de manera común, y uno lo habla por ahí en verano, acá en Tucumán, y cada vez tenemos veranos más cálidos, por decirlo. Más intensos. Más intensos, sí. ¿Tiene que ver eso? Claro que tiene que ver. Porque nosotros anualmente estamos recibiendo información de que cada vez tenemos veranos más tórridos, inviernos más crudos, es decir, se va dando ese fenómeno de que estamos frente a una gran alternancia entre temperaturas frías y calientes. Es decir, invierno es muy frío, veranos muy cálidos. ¿Eso en qué nos afecta? Y nos afecta en todo. Claro, vamos desde el consumo de energía a... Empezando por ese problema. Exactamente. Consumo de energía. En el momento este, en que el petróleo, que es la principal fuente energética que tenemos, y se está acabando... Exactamente. Se está acabando el petróleo, ¿no? Nos estamos comprometiendo el futuro, porque en el futuro necesitamos cada vez más energía. ¿Por qué? Porque cada vez queremos más aire acondicionado, queremos más electricidad, más equipos electrónicos, y que eso demanda energía. Eso demanda no solo energía, sino que es la comodidad, el confort que necesitamos ahora para vivir. Y muchas veces más que confort también el tema de una cuestión de supervivencia, porque a veces en los veranos acá de Tucumán ya hablamos de algo que debilita la salud también, las temperaturas. Yo creo que el cuerpo tiene un límite de tolerancia y... No, hablamos de deshidratación, dolores de cabeza y otros síntomas que producen calor. Bueno, pero imagínense, nosotros estamos en una época en que es una maravilla, porque disponemos de un montón de acondicionadores, podemos... los alimentos, por ejemplo, la refrigeración de los alimentos, pero yo cuando era chico, claro, yo soy de otra época, ¿no? No había... apenas si había heladera de hielo. Ah, claro. En mi casa recibíamos la jardinera con hielo, todos los días venía con las barras de hielo, la dejaba en la casa, la envolvíamos en una bolsa de arpillera y la poníamos en la pileta de lavar. Y esa era toda la refrigeración que teníamos. Ah, o sea que, bueno, nosotros estamos muy bien, la verdad, en el caso de que uno tenga aire. Hemos hecho un salto de calidad bárbaro. Voy a valorar mucho más el agua fresca que saco de mi heladera todos los días. Vamos a ir un pequeño momentito a música y ya volvemos con el ingeniero Grimaldi. Seguimos aquí en Exactas para Todos en compañía del ingeniero Grimaldi, que nos estuvo hablando, por si recién nos enganchas, un poquito sobre el medio ambiente y la deforestación. Acá nos estaba desburrando un poquito a nosotras que a veces pensábamos que todo comenzaba y terminaba solamente con el cuidado de la vegetación, más específicamente de los árboles. Y bueno, él nos contaba un poquito más que es mucho más complejo que eso. Sí, el tema sin duda tira para mucho más. Porque no son solo los árboles, sino también las plantas que se encuentran más abajo de ellos. Y también nos hace hincapié que es todo un sistema muy complejo que nos permite tener, entre otras cosas, agua potable. Que no es poco decir. Un dato menor, exactamente. Ingeniero, respecto a la contaminación, ¿cómo afectaría la contaminación del día al día? O sea, de lo que nosotros, los vecinos, cada uno de nosotros pudiera hacer en su casa, en los hechos cotidianos, ¿cómo afecta eso al medio ambiente? Y de una forma tremenda, porque hablamos de contaminación cuando estamos provocando, a través del uso que hacemos de las cosas y del medio ambiente, efectos negativos. Contaminación que puede ser gérmenes, microbianas. Por ejemplo, nosotros podemos contaminar el aire, estamos resfriados, tosemos. Al toser, hay un efecto, los médicos hablan de las gotitas de Flieger, se llama, donde va, todos los microbios que están produciendo la gripe o el resfrío, van en esas gotitas. Es decir, nosotros tenemos de un metro o un metro y medio, hasta un metro y medio necesidad de protegernos de esa contaminación que se da con el estornudo, con la tos. Por eso se recomienda de que incluso no nos, no, no, no atajemos eso con la mano, sino que con el codo, para evitar de que cuando demos la mano, transmitimos la contaminación. No, pero igual estas gotitas de saliva que tiramos cuando estornudamos, también producen el contagio incluso. Y lógico, claro. Por eso, por ejemplo, en otros países, cuando uno está resfriado, usan el tapabocas. Claro, el barbijo. El barbijo. Pero aquí, aquí es poco usual. Al contrario, la gente, cuando ve a alguien con barbijo, piensan que es una enfermedad grave. Exacto. Cuando es una medida de protección, que es muy importante. Y es para el otro, digamos, porque si yo uso un barbijo, es para que el otro no se contagie de mi resfrío. Por ejemplo, es muy normal, sobre todo en Japón, que es donde se cuidan mucho de eso, ver a los chicos, sobre todo con barbijo, cuando tienen, por ejemplo, un resfrío. Ahora, cuando ya es otra cosa, ya no deben ir a la escuela, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la contaminación del agua? Porque hablamos de la contaminación del aire. Sí. Y la contaminación del agua, esa es gravísima. ¿Por qué? Porque el agua, al beber el agua, al lavar los alimentos, nosotros estamos contaminando si no los lavamos bien. Ahora, ¿qué es el efecto que tiene esa contaminación? Diarreas. Y tiene una serie de efectos que son mucho peores, ¿no? Hablemos de un elemento que es fundamental, que es el cloro. El cloro permite desinfectar el agua. Claro. Por eso se usa el cloro. Nosotros, cuando tomamos agua, normalmente el agua esa tiene cierto olor y cierto sabor al cloro. Sí. Que es cuando tiene un poquito de más. Porque se trata de evitar que tenga ese sabor y ese olor, que muchas veces es desagradable. Pero es importante para preservar la calidad sanitaria del agua, la cloración. Lo importante sería que no tenga de menos, también porque no llegaría a matar todos esos bichitos que nos podrían producir otro tipo de enfermedades. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, nuestros dispositivos sanitarios, que son modernos, digamos así, porque antes no teníamos lo que se llama hoy el inodoro, que tiene una evacuación hídrica por agua, antes había lo que se llamaba la letrina. Sí, mi mamá me había contado algunas historias. Antes era la letrina. Bueno, tampoco sos tan joven, Luciana. Sí, has conocido alguna letrina en mi vida. Pero en el campo, en muchos lugares, se usa todavía la letrina. ¿Y qué es la letrina? Un lugar donde se depositan las heces fecales a los efectos de que no contaminen el campo. Porque el otro problema es que la defecación en el campo a través del agua ocasiona que las hortalizas se contaminen. Claro. Al haber, por ejemplo, en Bolivia, la población boliviana tiene como hábito el fecalismo al aire libre. ¿Sí? En Boliviano, sí. Complicado. Es muy normal en Bolivia. Y nosotros aquí en Tucumán hemos tenido muchos horticultores bolivianos. Entonces, yo me acuerdo que le hemos tenido que enseñar a hacer letrinas en los lugares esos del campo porque ellos han venido para la cosecha de las frutillas, sobre todo. Sí. Ahora, ¿se dan cuenta de que en la frutilla, por ejemplo, que es un elemento que uno lo come al natural porque no lo cocina? La frutilla te la comes así. Claro, en crudo. ¿Puede ser sobre todo en la parte de lules? Yo siempre asocia frutillas o lules. Sí, en la parte de lules y también en el sur. Tucumán es un importante productor de frutillas. Sí. Bueno, de todas maneras, y toda la horticultura tiene que ver con el uso del agua. Cuando nosotros, porque la horticultura necesita agua. ¿Pero qué agua necesita? Agua que no esté contaminada. Por ejemplo, en México, que todas las aguas están contaminadas casi, las verduras no se consumen crudas. Mejor dicho, se consumen a través de un baño que ellos le ponen. Yo me acuerdo, yo estuve en México dos años y era realmente desagradable porque le ponían yodo al agua. Claro, para matar las bacterias. Es decir, es un problema serio. ¿Por qué? Porque las verduras no se pueden, no se deben, mejor dicho, fertilizar o regar con aguas contaminadas. Claro, porque es un alimento, o sea, lo comemos después. Entonces, la verdad es muy interesante, Lu, lo que nos está contando acá el ingeniero. Sí, y específicamente también teniendo en cuenta que producto de esto, de la conmemoración del medio ambiente, bueno, Naciones Unidas hablaba mucho de esto, de las muertes, no solo por la contaminación aquí en América Latina, no solo por la contaminación del aire, sino también por la del agua. Y además, a nosotros latinos, y acá que me diga el ingeniero, es como que nos corresponde una responsabilidad mayor porque la mayoría de la diversidad de especies está acá, está alojada en este continente, a comparación de los otros. Sí, sobre todo el problema mayor es la higiene de las manos. Es decir, en general la higiene del cuerpo, pero la higiene de las manos es fundamental. Yo tuve en muchas ocasiones que corregir serios problemas hospitalarios, instalando más lavabos, exigiendo a las enfermeras e incluso a los médicos el lavado de manos frecuente, incluso después de tocar a cada enfermo, se tienen que lavar las manos. Los médicos, los médicos, las enfermeras tienen que usar incluso productos desinfectantes. Está el alcohol gel o están otros productos como el diamine, que son productos desinfectantes que no arruinan las manos, digamos así, pero que es importante porque van a evitar que en las manos y sobre todo en las uñas, porque es en las uñas donde muchas veces se depositan los gérmenes. Entonces, el lavado tiene que ser muy completo. Hay que lavarse bien debajo de las uñas. Cepillarse así a full, digamos. Sí, la verdad que puede ser como que acá, me parece que en Argentina es como que hemos tomado más conciencia de eso desde la gripe, que se generalizó el uso del alcohol en gel para todo el mundo. Y ahora luego está bueno recordarlo porque mirá cómo fuimos desde el medio ambiente que pensábamos que comenzaba y terminaba con el cuidado de la vegetación a lo más cotidiano. Y ahí está, en tomar conciencia de eso. Exactamente, Lu. Yo diría incluso instarlos también a todos nuestros oyentes a que apenas termine el programa nos vayamos a lavar las manos y seamos conscientes de que el alcohol en gel sí nos ayuda por ahí como en el apuro, pero lo ideal sería lavarse las manos. Así que, Lu, te cuento que vamos a estar en una pausa en un ratito. Nuevo Julio acá nos va a dar las noticias de la ONT. Así que enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos acá en la tarde de Radio Universidad por la 94.7. Y bueno, paso a recordarles el concurso del que habíamos hablado, Nati, al principio. Y se trata de lo que estamos hablando acá con el ingeniero Grimaldi. Y la pregunta sería, ¿cuándo se designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente? Si querés participar, tenés que llamar simplemente al 430-2766 o ahora a nuestra nueva incorporación, el número de celular, 156-26-6536, solo con WhatsApp. Nos mandás la respuesta y estarás participando de uno de los libros de Dunt. Repito el número de celular, ¿sí? Repetilo, Lu, por favor. Repetilo, 256-26-6536. ¿Lo anotaste? Mirá que perdiste tu última oportunidad de anotar el numerito. Y mandarnos un WhatsApp. Exactamente. Seguimos con el ingeniero Grimaldi. Así es. Ingeniero, usted nos quería contar sobre la basura. Exactamente. Uno de los graves problemas que tienen las ciudades, sobre todo, donde hay una concentración grande de personas, son las basuras. ¿Qué son las basuras? Son los desechos de todo lo que consumimos, tanto bajo el punto de vista de alimentos, como de los envases y de otras actividades. Esos residuos pueden ser orgánicos y pueden ser inorgánicos. Los orgánicos tienen una situación, digamos así, que los hace putrecibles. Es decir, se pudren en la medida en que uno se deja estar con los residuos. Entonces, por eso es la necesidad de la recolección domiciliaria de las basuras. Que tiene que funcionar bien a los efectos de que no haya residuos que estén en ese estado, en las casas, porque eso va a provocar toda una serie de problemas bajo el punto de vista del confort. En primer lugar, esos residuos generan alimañas, cucarachas, moscas, a través de las cuales hay un efecto de contaminación, porque ellas en las patas llevan los microbios que surgen de esa materia que está en estado de putrefacción. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se posan sobre los alimentos del niño, de la persona, y a través de ellos uno se contamina. Y genera enfermedades, digamos. Y genera enfermedades. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con las basuras en las casas. Hay dos tipos de basura. Que es la basura orgánica, que es la más peligrosa. Porque esa es la que se debe controlar. Se debe controlar que no se descomponga. Hay que envolverla en un recipiente, en lo posible hermético, a los efectos de que no dé malos olores y justamente insectos, moscas sobre todo, ¿no es cierto? ¿Y de qué está formada esa basura orgánica que nos decía? En primer lugar, desechos de alimentos, ¿no es cierto? Son los desechos sobre todo de alimentos. Bien, que tenemos mucho. Puede ser en la casa siempre estamos con eso, la hierba. No, no solo eso, sino que es un problema de la humanidad. Gran parte de lo que se produce en materia de alimentos se va a la basura. Es increíble, ¿no? Es increíble, sí. La gente que en el momento este tiene problemas con el hambre, muchas veces no sabe de que se está tirando gran parte de los alimentos que se producen. ¿Y dónde es que se tiran? En los supermercados, en las camiserías, en las verdulerías. No tienen ni idea de la cantidad de verduras que se tiran en las verdulerías. Verduras que muchas veces están en condiciones todavía de alimentar a la gente. Por eso hay que ser solidarios. En el momento este hay muchos comedores escolares o parroquiales que están necesitando ayuda. Muy bien. Ya volvemos con el ingeniero Grimaldi. Tenemos un llamadito por teléfono ahora para contarles sobre el censo de grado 2. Ingeniero Mohamed, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Hola. ¿Ingeniero? Sí, la escucho perfectamente. ¿Usted a mí? ¿No la estoy escuchando al ingeniero Mohamed en este momento? Ahora sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Un gusto tenerlo acá en el aire de Exactos para Todos. Bueno, igualmente para mí. Bueno, lo contactamos ahora para preguntarle sobre el censo de graduado. ¿Nos podría contar un poquito por qué esto es un hito histórico para la UNT? Bueno, digamos, por primera vez la universidad como universidad, digamos, está buscando tener referencia y tener datos de sus graduados. Esto es un trabajo que fue encarado por la dirección de graduados del rectorado, que depende de la Secretaría de Política y Comunicación Institucional. Es un censo muy sencillo, un censo que se puede hacer online, no lleva más de cinco minutos, uno comienza logueándose con nombre de usuario, una clave, como en muchos aspectos. Se despliega una pantalla de que tiene cinco puntos, cinco partes, digamos. La primera parte son datos personales, perdón, la primera parte son datos de la carrera, digamos, qué facultad es egresado, de qué carrera, de qué plan. La segunda parte son datos personales, digamos, dónde está viviendo, qué edad tiene, etc. La tercera parte habla, es muy sencilla, del máximo grado académico alcanzado. La cuarta parte habla, indaga, digamos, la trayectoria laboral del egresado, si está trabajando en lo que ha sido formado, si está trabajando en la provincia o en otros lugares, si le ha servido, digamos, qué ha sentido el título. En esta parte, para algunos egresados nuevos, hay unas preguntas específicas sobre el plan de estudio que han tenido. Y la última parte habla de la parte institucional, de la evaluación que hace el egresado de su preparación profesional. Y en esta parte, me corrijo, es lo que los egresados de 2003 a 2014 hacen una evaluación del plan de estudio. Es muy importante que todos los graduados participen, es importante para la universidad en general, pero nosotros, para las facultades, es casi fundamental tener datos de nuestros graduados. Les recuerdo que cuando uno encara un proceso de acreditación, uno de los puntos sobre lo que trabaja es sobre la inserción laboral de los graduados. Es decir, a nosotros como facultad en particular nos interesa, nos interesa por la parte académica, que significa la acreditación, interesa por la parte de cursos de actualización profesional que se pueden dar, de cómo informarlos sobre los cursos que está preparando y dando la facultad. Digamos, tiene muchos aspectos a los que, digamos, a nosotros como facultad nos interesa y a los que la universidad también en general les interesa. Lo más importante, la parte académica, nosotros somos una facultad que tiene acreditadas 11 carreras. Les cuento que en el país solamente la Facultad de Ingeniería de la Plata y nosotros tenemos esa cantidad de carreras acreditadas, es decir, somos una de las dos unidades académicas de todo el país que más carreras tiene acreditadas. Entonces, para nosotros la acreditación es un proceso casi continuo y bueno, la inserción laboral en que están trabajando nuestros graduados nos interesa fundamentalmente. Por supuesto. Ingeniero, una pregunta, ¿a dónde se tienen que dirigir los graduados para realizar este censo? No, ahora está en la página de la facultad, hay una ventana que comunica directamente con el censo de graduados, lo que se hace online lo puede hacer cualquier egresado en cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos egresado en todo el mundo, por eso es importante la discusión, es importante que nosotros, yo tengo egresado, que han sido alumnos míos que están en torres petroleras en el Mar del Norte, por ejemplo, y desde ahí lo pueden hacer tranquilamente, digamos, es todo online. O sea, es facilísimo y entonces... Es rápido, no lleva más de cinco minutos, es... y es importante que todos participen para que podamos tener la mayor información. Exactamente. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, a ustedes, porque es un directo que es muy importante tanto para las autoridades de la facultad como para la Universidad en general. Muchas gracias. Desde aquí los invitamos entonces a los graduados a acercarse al censo, a realizarlo, porque es importante para toda la universidad para que sigamos creciendo. Le agradecemos al ingeniero Sergio Mohamed, Secretario de Gestión y Extensión de la FACET, por darnos la información del censo. Así que ya sabes, si sos graduado, no tenés excusa, no hace falta salir de tu casa, simplemente accedes a la página web de la universidad, ahí tenés un enlace que te lleva directamente al censo y completas tus datos. Exactamente. Muy fácil, muy intuitivo, para que se acerquen todos y para que entre todos sigamos construyendo más Universidad Nacional de Tucumán. Muy buenas palabras, Lu, la verdad. Exactamente lo que dijo Lu. Continuamos con el ingeniero Grimaldi y tengo, la verdad, el placer de presentarles ahora el libro que escribió el ingeniero. Se llama Linaje de Argamasa. Ingeniero, cuéntenos un poquito de qué se trata el libro. El libro es una historia de mi vida y sobre todo de mi actividad profesional que tiene relación, en primer lugar, con la construcción. Soy de una familia de conductores. Llega a un, no sé cómo se dice, al padre del tatarabuelo, que era geómetra en Italia. De ahí nos viene esa cosa de familia, de estar afincados, digamos así, en la construcción. Y nos gusta la construcción y hemos hecho de eso no solo una vocación y un medio de vida, sino un placer. Disfrutamos de la construcción. Pero, o sea, lo heredó por sangre, exactamente. Por eso decimos, siempre los italianos dicen que son descendientes de nobles o de conde y de duques y qué sé yo, yo no. Yo decí esto de constructores, humildes albañiles, que han hecho que esos palacios maravillosos, esas iglesias fantásticas, donde el género humano adquiere una dimensión extraordinaria. Fíjense que es lo que nos acerca a Dios. Y en ese caso yo comparto, porque también mis abuelos son italianos y también constructores, así que me sumo a lo del linaje de Argamasa como título. El libro del ingeniero, le recordamos, se llama Linaje de Argamasa y la presentación va a ser dentro de poquito, le estaremos informando nosotros acá en Exactas para Todos. Los invitamos a leerlo y a vivir, ¿por qué no? A vivir la historia del ingeniero Luis Víctor Lima Lianfuso. Ahora tenemos un montón de cosas. ¿Luca, nos quedaron? Sí, pero antes que nada, Nati, pues no podemos seguir sin recordarles que estamos en todas partes. Entonces los invitamos a que se sumen a nosotros en Facebook a través de nuestra página que es Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. También nos pueden encontrar en Twitter por arroba facetunt oficial y además se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Así que no hay ninguna excusa para no estar acá en Exactas para Todos. O sea, la facet es como omnipresente. Absolutamente, estamos en todas partes. Yo les recuerdo que los libros que sorteamos hoy en el concurso son del editorial Adunt y aprovecho para agradecer a la doctora Rosana Nofal su gentileza al enviarnos los libros para el sorteo del día de la fecha. En esta ocasión contamos con los siguientes títulos. La última ballena de Horacio El Singer, perdón, entre maestros y utopías de Alejandra Wingard y la UNT por sí misma de la colección Bicentenario. Te recordamos que Edunt está ubicado en la calle Crisóstomo Álvarez 883 de nuestra ciudad. Allí vas a poder encontrar los más variados libros publicados por el equipo editorial de nuestra universidad y otras universidades del país. Edunt, libros para descubrirnos y comunicar. Bueno, seguimos en Exactas para Todos. Tenemos unas noticias pequeñitas para contarles antes de irnos. Y Lu, no sé si sabías, pero un destacado profesor de la facet integra el Consejo Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. A ver, ¿cómo es eso? La verdad, la verdad, no lo sé, pero ya te lo estoy para contar. En un segundito. El doctor Miguel Ángel Cabrera, que aprovechamos para felicitarlo, un colaborador del área muy importante y un amigo también acá de nosotros, ha sido designado por decreto de la Secretaría de Estado como miembro del Consejo Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, junto a la doctora Rosana Cheil y a la doctora María Paula Carreras. Luego de un largo periodo sin actividad del Consejo, la presente gestión de la CIDETEC ha decidido restablecer su funcionamiento para incentivar y permitir la participación de distintos actores en el diseño de políticas públicas relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Los invitamos a quienes quieran acompañarnos, a los doctores, en su asunción. El acto y la entrega del decreto se realizará el día lunes 27 de junio del corriente año a horas 10 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, situado en calle 25 de mayo al 90, o altura 90, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, ahora como no quiero dejar que Nati solo sea la que tenga que contar cosas, paso a comentarles sobre seminarios de maestría en matemáticas. El pasado miércoles 22 de junio se editaron dos seminarios en el marco de la maestría en matemáticas de la FACED. El primero de ellos, denominado Imputación de Datos Faltantes, estuvo a cargo de la licenciada María Cristina Wueriznia-Ski, muy difícil el apellido. Perdón. Curia, ahí, en ese sí pude. En este seminario se presentó el método iterativo Expectación Maximización EM para realizar la imputación de datos faltantes en una base de datos ionosféricos y una variante del método EM que permitiría mejorar la precisión de las estimaciones y permitir la automatización del mismo. El segundo seminario de divulgación científica en matemática titulado Análisis Discriminante Lineal Fischer estuvo a cargo de las licenciadas Sandra Franco, Eugenia Gallardo y Fernanda Nuño. El análisis discriminante lineal es una técnica de aprendizaje supervisado para clasificar datos. Ambos seminarios se llevaron a cabo en las instalaciones de la FACED. Muy bien, Lu. Yo creo que ya nos estamos despidiendo. Por las dudas me ha quedado un poquito sin aclarar en el comentario de las letrinas. Te cuento, por si no te acordabas, yo cuando era chica iba al Parque 9 de Julio. O sea, no soy tan vieja. No era hace tantos años. Entrábamos al baño y había letrinas dentro del parque del baño del Parque 9 de Julio. ¿No te acordás de eso? La verdad que no lo estaría recordando y no voy a hacer ningún comentario respecto a mi edad. Entonces, por lo pronto nos resta despedirnos, ¿sí? Exacto. Nos despedimos. Ingeniero, un gusto que hayas estado con nosotros y nos haya acompañado durante todo el programa. Queremos agradecerle a nuestro operador Edgar por acompañarnos con muy, muy buena música. Sí, y muy buena onda. Exactamente. Y nos estaremos encontrando el próximo viernes acá en Radio Universidad por la 94.7 con Exactas para Todos. A las 18 horas. Exacto. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Gracias. Radio Universidad Cada vez más cerca de la gente Ahora escúchenos